¿Qué es el Museo Sumaya? Y pues estoy muy feliz de haberlo realizado con todos mis compañeros de Wikimedia México. Bueno, pues yo hice unos artículos pequeños de Carpeau, por ejemplo, que hizo unas esculturas para la fachada de la Ópera de París. Pero el artículo con el que más tiempo pasé fue con una técnica que se llama estofado, que es una técnica para hacer unos detalles muy ricos de oro en madera. Y ese fue más que nada uno de los artículos en el que más tiempo pasé. Oh, definitivamente ya estoy apuntada para la convocatoria a julio para Wikimedia 2015. Entonces ahí estaré desde ahora hasta que pueda. Gracias. 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 Gracias.